Alta Densidad Continuamos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología en Alta Densidad. Alcatel Lucen presentó dos servicios orientados a vincular más estrechamente al mundo de las cosas reales y cotidianas con el mundo en línea y el mercado móvil. El primero de ellos es Tiki Tag, que conecta objetos de nuestro entorno con aplicaciones online. Tiki Tag permite a los consumidores y a las compañías de desarrollo de aplicaciones incrementar el valor de objetos cotidianos mediante su conexión a contenidos o aplicaciones en línea mediante el uso de la tecnología de comunicaciones NFC o comunicación de campos cercanos, una evolución de la RFID o identificador por radiofrecuencia que facilita la conexión de dispositivos electrónicos a corta distancia. Por ejemplo, una empresa de mantenimiento puede saber si se ha hecho la limpieza de una habitación mediante dos etiquetas NFC, una situada en la propia habitación y otra adherida a la aspiradora del encargado de hacer mantenimiento. El otro anuncio de Alcatel Lucen fue la plataforma 5130 GMSP, que ofrece servicios de mensajería basados en localización geográfica para dar soporte a servicios personalizados de contenidos móviles, publicidad y redes sociales, de tal manera que en función del lugar en que se encuentra el usuario, podrá recibir unos u otros mensajes de forma automática, haciéndolo en el momento y lugar más adecuado. Actualmente nadie entiende el nuevo milenio mejor que Google. Mientras otras empresas arman y digitalizan mapas tridimensionales toscos para dispositivos GPS, Google va directamente a la fuente y envía un satélite al espacio con la misión de fotografiar todo el planeta en una resolución extremadamente alta. El satélite GeoEye 1 gravita a 680 kilómetros de altura luciendo el logotipo de Google en sus costados. Es tan avanzado que principalmente es usado por los servicios de inteligencia estadounidenses para asistir a sus tropas en combate y proteger a Estados Unidos de posibles ataques terroristas. Las fotografías de mayor resolución están únicamente disponibles para la Organización de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos, NGA, en tanto que los usuarios de Google Air y Google Maps tienen que conformarse con una resolución un poquito menor, pero que aún así es mejor que cualquier otro producto comercial disponible. La empresa responsable del satélite desmiente que se trate de un satélite espía, aunque los servicios de inteligencia inyectaron 502 millones de dólares en su desarrollo. Es precisamente lo contrario de un satélite espía, declaró Max Render de la empresa GeoEye. Los espías no venden fotografías a las empresas privadas. Con GeoEye 1 estamos comercializando una tecnología que anteriormente era monopolio de los gobiernos, igual como ocurrió con Internet y el GPS. Internet es una herramienta maravillosa para buscar información, chatear y jugar, pero cuando chatees, no publiques fotografías en páginas web o sitios de chat sin comentarle a tus padres o maestros. Podrían usar esas imágenes para hacerte daño. No olvides seguir este consejo que te ayudará a navegar seguro en la red. Favoritos. Tu acceso directo a Internet. Los científicos aseguran que la temperatura del planeta ha ido aumentando desde mediados del siglo XIX. Este incremento se acelera hoy con el efecto invernadero que se produce por la emisión de gases que deterioran la capa de ozono, trayendo como consecuencia uno de los dramas ecológicos más grandes de los últimos tiempos, el calentamiento global. Si quieres ampliar tu conocimiento sobre el tema y saber cómo combatir este grave problema ambiental, entra en calentamientoglobalclima.org. Allí tienes una importante colección de artículos y galerías de videos educativos sobre el tema. Este sitio cuenta con una sala de chat donde es posible reunirse con otros interesados en este fenómeno ecológico y compartir información útil, por ejemplo, para hacer tareas escolares. Además, se encuentra una opción de descargas de documentos en PDF y envío de presentaciones fotográficas a tus amigos. Todo esto y más en calentamientoglobalclima.org. ¿Te gustaría saber cómo el calentamiento global afecta a tu país? Entonces visita www.climatehatmap.org. Aquí encuentras un mapa temático en el que al señalar el país en el que vives, verás cómo el ascenso en la temperatura ambiental está modificando su flora y fauna. Conocerás también algunos pronósticos de cómo cambiarán sus condiciones geográficas en los próximos 10 años si no se toman los correctivos necesarios. La página es www.climatehatmap.org. Puedes hacer un seguimiento del calentamiento global del planeta en www.temperaturaglobal.com. Este sitio actualiza cada 6 horas el calor de la superficie del planeta Tierra y lo representa en un mapa mundi. El estado meteorológico global se muestra a través de colores que van del azul, que simboliza las zonas frías, hasta el rojo, distintivo de las áreas más calurosas de la Tierra. También hay una sencilla presentación gráfica de cómo ha variado la temperatura global en los últimos 12 meses. Si quieres saber cuánto contaminas tú el planeta, ve al sitio www.fightglobalwarning.com, una organización mundial dedicada a brindar conocimientos que permitan a los ciudadanos comunes proteger el ecosistema. Entre sus secciones está un calculador de tu impacto en la contaminación del ambiente. Esta herramienta te permite ver cómo tú o tu hogar producen efectos biológicos adversos en los seres humanos y su hábitat, introduciendo inconscientemente sustancias o formas de energía contaminantes. En este calculador solo debes responder las preguntas allí formuladas, y el sistema te indicará la cantidad de carbono que emanas en tu vida diaria, junto con algunas sugerencias para disminuirla. Establece tu impacto ambiental y corrígelo en www.fightglobalwarning.com Si no pudiste tomar nota de estas páginas, visita altadensidad.com y entra en la sección favoritos. No pudiste ver el programa, no te preocupes, en altadensidad.tv lo puedes ver cuando quieras, como quieras y donde quieras. Ahora tienes un videograbador gratis en la red y para ver el programa solo tienes que hacer clic. Altadensidad.tv, tu conexión personal a la tecnología. Lanzamiento caliente, actualizar, favoritos MP3, cartelera digital. La vida tiene otro sentido en internet. Mándame tu foto, toma mi video y en alta densidad yo te veo. La vida tiene otro sentido en internet. Cuidado y te quemas con el lanzamiento caliente y con los favoritos no puedes perderte. La vida tiene otro sentido en internet. Alta densidad con Carlos Monzón y su equipo de producción te enseñarán que en internet. La vida tiene otro sentido en internet. Pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Dime, estamos a tu orden. Digitel, únete tú también. Y Posada Granja Momentos presentaron alta densidad. Todos a la Wednesday DSA donde se transforma la cantidad de tecnología. Una demostración es ebeno que se le déjate con Claudia Amén, es que la falta de tecnología es un parcer sombra que el agua te excelbased. Y miraculoso que se le déjate con makingешedle. Y a verdad no fuera la mitad de la cantidad de tecnología. Empieguem triggered la cantidad de light降osa en la cantidad de tecnología. Gracias.